¡Buenas! ¿Cómo están? Ojalá todo bien. Hoy tuve un... ¿Cómo se llamaría? El hecho de pensar a ustedes, mejor dicho, porque yo estaba pensando a decir una palabra, pero quizás no existe en español, así que mejor tratar de traducir la idea que yo tuve en mente. Bueno, hoy se presenta el juego de los gatitos... ¿Cómo se llama? Escondidos en París. Existe la versión de Italia y otros países, pero esta versión, bueno, como es en París, saben que soy francés. Y aparte, ¡es gratis! Salió el 17 de julio de 2023, así que vamos a ver de lo que se trata. Ah, ok. Así que hay que ubicar los gatitos. Ahí. 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 Ahí está cayendo. Ahí. 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 Próxima vez quiero una versión con perros, por fin. Ahí. Ah, chica. Ahí. No, la última vez quiero tener miedo a prensa. No, no, mamá. Voy a tener miedo a prensa. Ah, va Hay un par Ah, el otro ahí, escondito Ah, no Ahí Ahí Pero no sé si hay algo Ah, sí, hay uno ahí Ah, no Ah, no, tal, tal Ah, me falta el corriente de seis, ¿no? Ah, no Ah, mira, estaba escondido ahí Es que cuando vamos a llegar a los últimos Vamos a que se va a ser complicado Ah, tiene una forma de gato Eso sí Oh, no le vi eso Ah, hay uno ahí Uno ahí Uno ahí Ah, no que En este juego No tenemos que ser medio borracho O fumado Que si no, va a ser doble o triple Pero seguro que en los nubes Pusieron un uno, ¿no? No Ok Bueno Ah, hicimos un par, ¿eh? Quedan veintiocho Así que vamos a hacer Ah, va, mira Ahí Ahí No son tan torcidos, ¿eh? Por suerte Eso cuando yo estaba chico Me encantaba los juegos así Con los siete Diferencias No sé si se llama así Para ustedes en español Son juegos de observación nada más Pero Ah, quedan veinti Bueno Ahora hay que hacer Por eliminación de zonas Ahí Ahí nada Ahí no hay una forma de gato Ahí hicimos todo Eje Ahí no aparece gato Ahí no Ahí no Ahí Bueno Toda esta parte Más o menos Lo hicimos, ¿eh? Bueno, ahí Eso lo hicimos A full Seguro que ustedes Han visto Un gato Que yo no vi Así que Pero menos mal Que no estoy en ¿Cómo se llama? En vivo Porque si no No, eso no Pero pareció Viste Ahí Aquí La 14 Es un montón Bueno, a ver Ahora sobre la torre Eiffel ¿Cómo se llama Para ustedes? Me falta ahí No hay nada Y si Ah, no Dale, vamos Falta poco Falta 12 De los 100 Ahí no Ah A ver la puerta Que está ahí Me parece que no Así que Vamos a ver Más arriba Ah, me quedan 10 7 Es que Me termine El juego ¿A dónde está Charlie? No sé si Conocen a eso Es un Un muchacho Con un Un gorro Tipo Rojo Que está En el medio De la De la población Una gente O algo así Y tenemos Que buscarle Pero a veces Si no tienes lupa Es complicado Me quedan 5 Que no vi No Algo de vuelta Me faltan 4 Es nada 4 Es nada Así que Vamos a concentrarse Un poco más ¿Qué le parece? Eso siempre Es una trampa Para mí Porque parece Un rostro De gato Ay, no Ay, no Hay gato Michi, michi, michi Un Mi Un gatín Con un cohete ¿Qué hace? Un michil Ah, perdón Tuve que hacer Así Ay, no No Están fácil Los cuatro Que quedan No sé por dónde Yo Ah, casi Yo pensé Que era Un gato De forma Ahí Pero no Por lo general Siempre Cuando es En primer plano Se Se ubica Allá En el momento Después Cuando hay Mucho Camuflaje O algo Es Medio Complicado Ay, qué raro Che Ah Dale, dale Tres Dos Uno Ale Falta el último gati Se puede El último gatito Ale, ale, ale No es eso No Bueno A ver la puerta Que está ahí Seguro que es un chiquito Y no grande No veo No No está No 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 Ay Eh 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 Sin ayuda Ah va, gracias Si Vamos Ahí Ok Bueno O sea Es solo Una mapa Es bien Para pasar El tiempo Bueno Chicos Chicas Y todos Los seres Que hay En este mundo Nos vemos En el próximo Vídeo Chao Chao Chao